En nuestra cuarta propuesta, y es una de las más, digamos, importantes y una de las más nobles que hemos considerado, por ejemplo, hacer un programa que se llama Lucha contra el Hambre, ¿qué es esto? Nosotros vamos a pedir a las personas de que por medio de likes, llegando al monte de los 100.000 likes, nosotros como empresa y ayudándonos a la población también, vamos a poderles entregarles a ellos lo que son productos como la avena para que ellos puedan nutrirse, ¿no? Esto va a jugar un don de papel porque en primer lugar lo que nosotros vamos a buscar es también realizar nuestra imagen y siempre, ya que siempre hemos tenido una imagen muy positiva dentro de todos nuestros consumidores, pero también nosotros queremos que también ellos vean que nosotros estamos comprometidos con la nutrición que acá en el Perú se ve mucho, ¿no? Y ahora gracias a la actualidad también se está combatiendo. Entonces como un medio para nosotros obtener una responsabilidad social es de que esos niños puedan ser beneficiados por los productos que nosotros le vamos a brindarles, pero también queremos también para que las personas se comprometan, que nuestros clientes se comprometan, que sean partícipes y darles like, ¿no? Nosotros llamaremos, como habíamos mencionado, a las empresas para que ellos puedan, a los medios de prensa para que ellos puedan constatar nuestra labor que hemos realizado y también vamos a poder tomar el testimonio de los niños y a ver qué es lo que opinan y si es que todo esto ha sido muy beneficioso tanto para los clientes que se sienten que han apoyado una buena causa como empresa, nosotros que hemos ayudado también a los niños y también tenemos un, hemos logrado tener un resalte en nuestro nombre y también como la marca, si esto resulta muy beneficioso también se podría repetir muchas veces, ¿no? En la propuesta 5 que tiene que ver ya más con nuestra empresa, nosotros como empresa y para el bien social que vamos a hacer nosotros, vamos a estar siempre a favor y apoyando lo que es la comida peruana, ¿no? Siempre nosotros como empresa y como empresa de cremas, que es muy característico de la comida peruana, siempre vamos a estar atrás y atrás de todas las cosas buenas que sucedan en el ámbito de la gastronomía, ¿no? Como por ejemplo crecimiento en la gastronomía a nivel mundial, si alguna empresa o alguna institución que está dentro de ese rubro quiere hacer algún evento, nosotros siempre vamos a apoyar cuando las empresas y los medios impresos o también los medios televisivos quieran hacer algún reportaje, resaltando lo mejor del Perú, resaltando las cualidades, las cremas, todo, nosotros con mucho gusto vamos a abrir la puerta de nuestra empresa para que ellos vean los altos estándares que nosotros vamos a tener como empresa para la producción de estos productos y que ellos sepan de que estos productos son de calidad mundial y que pueden tener mucha penetración no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional. Esto nos va a beneficiar a nosotros en nuestra imagen corporativa y así como también el orgullo de las personas y los privados saber de que hay una empresa como Monetaria que se ha tomado la cosa muy en serio y ha podido crear este producto que tiene mucha previsión. A continuación voy a, si bien no se ha explicado o no se ha mencionado, se ha mencionado solamente en algunos cuál va a ser el cronograma o cuándo se van a lanzar cada propuesta, ahora voy a pasar a mencionar finalmente las propuestas divididas en promoción de consumidores intermediarios y fuerza de venta para que se conozca un poco de cómo ha sido nuestro plan, cómo ha sido nuestro plan de acción y cómo se han distribuido los tiempos. Entonces, por ejemplo, obviamente los medios televisivos, lo que son medios radiales va a ser a lo largo de los seis meses, pero va a haber una campaña intensiva y va a haber una campaña de mantenimiento. La campaña intensiva va a ser desde julio hasta agosto. Y en el caso del mantenimiento va a ser el noventa de diciembre para que, si bien ya no se ha posicionado acá, obviamente acá lo que se busca es ya llegar a la meta del consumidor y posicionarnos en ella. En el caso de las degustaciones va a ser en agosto y septiembre. ¿Por qué? Porque ya en julio ya conocieron ya el consumidor, el cliente. Entonces, en las degustaciones tal vez el consumidor no va a decir, ah, mira, yo he escuchado este producto, yo he visto en televisión. Entonces, lo que no va a permitir acá es ya comenzar a llegar un poquito más ya al consumidor. En el caso de los medios radiales impresos va a ser igualmente como en los medios televisivos, va a ser una campaña intensiva de julio a octubre y una campaña de mantenimiento en los medios de septiembre. En el caso de la publicidad exterior solamente va a ser en el mes de septiembre. ¿Por qué en el mes de septiembre? Ya se hizo una degustación, ya se hizo un medio televisivo, ya se hizo un medio radiales. Entonces, para continuar y mantener más que todo para las amas de casa que ahora ya trabajan, lo que se va a hacer es hacer en el mes de septiembre, ya que seguramente en el proceso ya se deben haber enterado en los dos primeros meses en la televisión y ya se deben haber enterado también los medios radiales. Entonces, acá es para solamente identificar el posicionamiento o la recordación del producto en este público objetivo que nosotros tenemos. En el caso del cálculo, ¿por qué en octubre? Porque en octubre ya han pasado tres meses después de que ya se lanzó el producto. Entonces, ya hay un tema de que ya el consumidor ya se arribó a comprar, ya probó el producto, entonces ya lo conoce. Entonces, ahora lo que va a hacer es comenzar a buscar ese cambio y después de que ya conoce el producto. Entonces, ya no va a haber riesgo de que no le guste el producto al consumidor o algo parecido. En el caso de redes sociales, obviamente redes sociales va a ser desde el mes de junio para crear expectativas hasta el mes de diciembre para mantener una relación constante y sobre todo, como se mencionó anteriormente, lo de base de datos. Luego está lo que son sorteos. Los sorteos, obviamente, va de la mano de alguna u otra forma con el tema de los campings. Entonces, ya la gente ya se arribó a comprar, ya compró el producto y ya comenzó a hacer los campings. Entonces, el sorteo va a ser muy buena para identificar el posicionamiento. Ya no es un tema de posicionarnos en la mente, sino de posicionarnos ya del mercado y hacer conocido mucho más al producto. En el caso de promociones, pues en el caso de promociones va a ser dos por uno, como se mencionó anteriormente, es para un tema de que el consumidor se arriesgue. Que quiera comprar el producto, que el tema de la limitación de que no ha comprado, que nunca lo ha consumido, para eso nos va a servir. En el caso de las muestras, obviamente en el primer mes, para romper esa barrera de que no conoce el producto, para romper esa barrera de que también digamos que la gente ya sabe que que no me va a gustar, para eso escribe la muestra. Luego está para la promoción de intermediarios, obviamente va a ser descuentos a lo largo de toda la campaña, porque los intermediarios es una parte importante. Entonces, los descuentos tienen que ser a lo largo para que haya un esfuerzo constante, para que haya un esfuerzo constante de venta, y eso se va a ver reflejado en el número de ventas y el número de llegada al consumidor. Y en el caso del concurso, si va a ser un poquito, va a ser solamente hasta la mitad de la campaña, es por un tema de que lo que se quiere es comprometer a las intermediarios. Entonces, de alguna u otra forma, con este concurso lo que se va a lograr es eso, no comprometernos. ¿Cómo hacemos comprometernos? En el caso de la promoción de fuerza de venta, se salen a las personas, las presentaciones y las reuniones. Va a ser más que todo, a mitad va a ser en septiembre y va a ser en diciembre. ¿Por qué septiembre y diciembre? La mitad, la mitad de la campaña, va a ser en la mitad de la campaña y al final, al terminar la campaña para conocer un poco acá, más que todo para ver cómo se han ido adaptando o cómo ha ido más que todo desarrollando el tema de las ventas. Y acá para conocer un poco más el tema de qué han podido identificar del consumidor, qué es lo que el consumidor prefiere. El pibica de ventas obviamente debe ser a lo largo de todo porque es un tema de capacitaciones, es un tema de preparación de nuestra fuerza de ventas. Concurso de ventas va a ser también en el mes de septiembre y en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque tenemos que darle también al que vende el producto cierto tiempo para que pueda llegar a su cuota o pueda adaptarse a alguna u otra forma. Entonces el grupo ha decidido dos meses porque cree que es un tiempo prudente para que la fuerza de ventas muestre cuál es su capacidad de poder vender el producto. En el caso de las capacitaciones, primero vamos a darle dos meses para que el consumidor se adapte, también se considera el tema de las presentaciones, el tema de las clínicas y después cuando ya la fuerza de venta ya sabe un poquito más un producto, le introducimos las capacitaciones para fortalecer un poquito más la capacidad de venta que ellos tienen. Relaciones públicas, como se mencionó Mistura, y la publicidad no pagada que es para crear más que todo, que es para crear más que todo ciertas perspectivas, cierta curiosidad, cierto interés, ¿por qué es lo que ahora último Moritaria va a pasar? Y finalmente en el caso de la responsabilidad social, va a estar el caso de la lucha contra el hambre, ¿no? Que va a ser más que todo ya en los últimos tres meses, en los últimos tres meses de la campaña, ¿por qué? Porque en esos tres meses el consumidor ya conoce el producto, ya hemos implementado lo de las redes sociales, ya hemos implementado el tema de los televisores, ya hemos, de la publicidad televisiva, ya hemos implementado lo que es este, la radio, ya está la fuerza de ventas, el intermediario ya de alguna u otra forma ya comenzó a recibir despuentos, entonces acá es donde ahora ya llegamos al consumidor y nos vendemos al consumidor como una empresa que tiene un alto nivel de responsabilidad social. Muchas gracias.